Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo el vídeo de los favoritos de abril Ya sabéis que los vídeos de favoritos son vídeos En los que os comparto cosas que me han gustado del mes Este mes de abril me ha pasado volando Ni me he enterado, sinceramente No me puedo creer que ya estemos en mayo Y bueno, ya sabéis que en estos vídeos os cuento cosas que me han gustado Variadas, de belleza, de series, de cosas de todo tipo Porque creo que os pueden interesar Y dicho esto, vamos a empezar con los que son favoritos de belleza de maquillaje El primer producto que os tengo que recomendar es un producto para los granos Y es este de aquí, es de la marca Uriash Y es una pastita que tienes que ponerte en los granos por las noches Para acelerar que se vayan, para ayudarte a eliminarlos Últimamente he tenido bastantes granos, todavía tengo por esta zona de aquí No se ven prácticamente porque voy maquillada, lógicamente Hacía mucho tiempo que no tenía tantos granos como ahora Así que para mí esto ha sido una auténtica salvación El truco está en ponerte esta pastita en cuanto el grano aparece Cuando ya notéis que está un poquito rojito, que sabéis que os va a salir un grano En ese momento, esa noche ya te lo pones Porque he visto que cuando me lo he puesto en ese punto de aparición del grano Se ha ido mucho más rápido y cuando el grano ya estaba mucho más desarrollado Por eso todavía tengo ahí un par que están ahí casi casi Que están casi yéndose, pero como no paro de tocármelos Pues no termino de eliminarlos Es una pastita de arcilla verde Es secante y es calmante por el agua termal que lleva Se vende en farmacias, en parafarmacias Y el precio es de unos 6, 7, 8 euros Depende de donde lo compréis Porque ya sabéis que todos estos productos de farmacia Pues varía el precio según a qué sitio vayáis a comprarlo Y sin duda, si tenéis algún otro producto maravilloso para los granos puntuales Por favor dejadlo en los comentarios porque no sabéis lo que os lo voy a agradecer Vale, después pasamos a otro favorito de belleza Y es un agua micelar, concretamente la Sensitive de Garnier Sabéis que estoy haciendo campañas con ellos Que soy embajadora de Garnier Y me enviaron este producto para hacer una colaboración Este vídeo no es colaboración Que conste, que sabéis que siempre lo digo Y bueno, esta es la nueva agua micelar Es una nueva micelar para pieles sensibles Y me ha gustado mucho porque he notado la piel mucho más hidratada Que con el resto de aguas micelares de Garnier Que todas me gustan Pero esta creo que le aporta ese extra de hidratación Y sobre todo la comodidad de un único producto para cara y ojos Para mí es maravilloso porque me ahorra un montón de tiempo Ronda los 5 euros y la tenéis en, yo que sé En supermercados, en Primor, en un montón de tiendas Este mes os quiero recomendar un producto de maquillaje Que yo creo que ya os he recomendado o nombrado o algo en otro vídeo No recuerdo muy bien cuándo ni cómo Pero me apetecía un montón recomendar este producto Porque me parece buenísimo Es uno de los productos que volvería a comprar si perdiese todo mi maquillaje Como este mes he vuelto a utilizarlos Muchas veces aunque un producto me encante Pues al final voy cambiando por probar cosas nuevas y cosas así Pero este mes he vuelto a los Provocalips de Rimmel Y es que me encantan, me encantan No tengo palabras para decir lo que me gustan estos labiales Como pega para mí es que hay muy poquitos tonos Pero es que me encanta la fórmula Es un labial súper resistente Tú te lo pones y ya puedes comer Puedes hacer lo que quieras con él Que ahí está intacto sin moverse La pega pues que al paso de las horas Sí que se siente un poco seco Pero a mí por lo menos me compensa No me importa notar el labio un poco seco Pero que siga pintado Si es que quiero realmente mantener el labio pintado Durante muchísimas horas Yo no he encontrado ningún labial que me dure tanto como estos Si conocéis alguno que sea súper duradero Que realmente valga muchísimo la pena Dejadlo en los comentarios Pero es que estos en relación calidad-precio Me parece que están genial Cuestan como unos 5 euros Los tenéis en todo tipo de perfumerías Y ya os digo como pega un poco los pocos tonos Yo tengo tres Ahora os los voy a enseñar Tienen por una parte lo que es el color Tú te lo aplicas Dejas que se seque bien Y después te aplicas la otra parte Que es una especie de gloss Que te ayuda a mantener el labio menos seco A pesar de que sí que es cierto Que noto que se queda un poquito seco En ningún momento A mí por lo menos me hace pielecitas O hace que mi labio se estropee Buah, es que son maravillosos En serio yo Estos los recomiendo a todo el mundo Y os voy a enseñar los tonos El marroncito se llama Make Your Move Y este lo he utilizado muchísimo Es el que más he utilizado de todos Ahora os voy a acercar la mano a la cámara Para que lo veáis El siguiente Este tono así frambuesa Es el tono Berry Seductive Y también me parece Muy, muy, muy bonito Ya os digo que ahora os lo acerco Y el otro, el rosita Que posiblemente sea el que menos he utilizado De los tres Es el tono I'll Call You Y es un rosita pues Bastante natural Y muy mono Pero ya os digo que es el que menos he utilizado Ahí estáis viendo los tonos El marroncito El frambuesa Y el rosita Y esta es la pinta que tiene el otro lado Que es simplemente pues eso Un poquito de gloss Que te ayuda a mantener el labio menos seco Eso sí tengo que deciros Que el acabado a la vista No es completamente mate Porque te pones esta especie de gloss encima Si estáis buscando ese efecto visual de super mate Pues estos labiales No dan ese acabado en el labio Pero a mí lo duraderos que son Es que me compensa completamente Y voy a quitarlo ya de la mano Porque si no esto luego No hay quien lo quite Vale vamos a pasar a lo que es serie En cuanto a series Últimamente tengo que deciros Que no estoy viendo mucha cosa Porque es que no tengo mucho tiempo Las noches en las que he visto serie He vuelto a ver Gossip Girl Pero bueno Aparte de Gossip Girl He retomado la serie de 3% De Netflix Porque ha salido la segunda temporada Ya puedo deciros que he acabado todos los capítulos Ha sido una óptica obsesión Porque realmente me engancha mucho esta trama Os explico un poco Es una serie brasileña por cierto Y es la que hace Netflix Y un poco me recuerda a lo que son los juegos del hambre Se trata de una ciudad por llamarlo así Que tiene como dos zonas Una zona super pobre Super precaria Donde vive la mayor parte de la gente Y una zona como mucho más avanzada De alta tecnología De muchísimos excesos Donde solo vive ciertas personas Entonces todos los años La población que vive en la zona pobre Se presenta a una especie de pruebas Por esto lo de los juegos del hambre Que me recuerda un poco Y de los jóvenes que se presentan a esas pruebas Que solo se pueden presentar una vez Cuando tienen 20 años Solo el 3% pasa Y por lo tanto pues Tiene la posibilidad de irse a vivir A la otra parte de la ciudad Donde todo es abundante Riqueza, felicidad, etc La primera temporada Es toda la temporada Sobre lo que es las pruebas Porque te presentan a los personajes principales Que se presentan Por primera vez A lo que es el proceso Que es como llaman Esta selección de gente Para pasar a la otra parte de la ciudad Y en ese sentido A mí me ha parecido Más divertido ver eso En la segunda temporada Pues ya tenemos algunos personajes Que sí que han pasado el proceso Y que están en la ciudad Pues rica Y todo eso Y la otra parte Que se han quedado En lo que es la ciudad pobre Entonces pues hay ahí Ciertas tramas Que obviamente tienen que ver Pero es muy diferente A la primera temporada A mí me gusta mucho la trama Lo que me engancha En sí es la historia Y ya os digo Que he visto toda la segunda temporada En nada En dos días La he visto toda Mientras desayunaba Mientras comía Mientras cenaba Todo a todas horas Estaba viendo el 3% Así que bueno Yo creo que es una serie Que no es muy conocida Así que me apetecía un montón Recomendarosla Porque a mí Me ha gustado mucho Y estoy convencida De que van a hacer Una tercera temporada Esperamos que sí Y que eso Que la tenéis en Netflix Vale Este mes tengo que recomendaros Dos aplicaciones Para móvil Realmente una Yo la descubrí Final de marzo Pero no os la he recomendado Porque todavía tenía Muy poco tiempo En el móvil Las aplicaciones Son la de 8mm Y la de Unfold Son dos aplicaciones Que está utilizando En general Mucha gente Para las historias De Instagram O para cosas De Instagram Y realmente Me gustan mucho Y creo que Que nos dan pues Un puntito más De posibilidades creativas En cuanto a lo que Podamos subir A Instagram Stories Y así Por una parte Tenemos la aplicación De 8mm Esta es de pago Pero vale 2,49€ Que tampoco es Ningún dineral Si realmente os gusta Y esta lo que tiene Es una cámara Que tú puedes Ir cambiando El aspecto del vídeo Que estás grabando Ahí puedes ir cambiando Las distintas cámaras Y ves como Pues cambia El aspecto De tu vídeo Y pues Siempre le da Ese toque antiguo Que es un poco De lo que va Esta aplicación Puedes grabar vídeos Con y sin sonido Y en fin Que está muy guay Por lo menos para mí Y la otra es Unfold Que es ya La típica Que estáis viendo Por todos los sitios Me habéis preguntado Mucho Muchísimo Por privados De Instagram Es esta que puedes Hacer como Un marco a tu foto Poner un pie de foto Así con letras Más bonitas Y este tipo de cosas No la utilizo Con todas las historias Lógicamente Porque también Es más lento Tienes que hacer la foto Tienes que pasar a la aplicación Montarlo en la aplicación Exportarlo Y de ahí Subirlo a Stories Pero realmente Me gusta mucho Ojalá estuviese Esto En Instagram Stories Directamente Que esta Si que es gratuita Si que tienes Plantillas Que son de pago Pero yo creo que En un principio Tampoco necesitas Comprar más plantillas Porque las que hay Están bastante bien Y nada más Eso 8 milímetros Y Unfold Pasemos a favoritos De moda Este mes Tengo tres favoritos De moda Los tres son de Zara Y en cuanto a las dos Prendas Yo creo que hacía muchísimo Que no encontraba dos prendas Que me gustaban tanto Lo primero es Este top Con un lazo al lado De Zara En este color así Mostaza Me lo habéis visto En Instagram Me ha gustado mucho Me parece que es muy bonito Y no sé Realmente no tenía nada parecido Y me ha encantado Incluirlo en mi armario Este mes La segunda prenda Es también de Zara Este vestido A rayas Con este lazo en el pecho Me parece muy femenino Me siento muy cómoda con él Tiene un largo Pues más o menos Hasta la rodilla No es un vestido Que sea súper corto Me parece muy fácil De combinar Tanto con Una sandalia Como con unas converse Como para ahora Que todavía no acaba De hacer calor Con una chaquetilla No sé A mí me gusta un montón Me parece que le voy a dar Muchísimo Muchísimo uso Y os lo enseñé también En Instagram Stories Cuando lo compré Y os encantó Así que nada Os dejo el link En la caja de descripción Del vídeo Si lo encuentro Que espero que todavía Este online Por si os interesa Y por último La última prenda Es este pañuelo De aquí También de Zara Lo vi Y me enamoré De él en cuanto lo vi Es que me parece Un tipo de pañuelo Tan clásico Tan No sé Es muy bonito Este plisado Que tiene en todo el pañuelo Me encanta Me parece clásico Básico Que puedes combinar Con un montón de cosas Que algo tan simple Como Ahora se me está deshaciendo el nudo Pero Como una camiseta negra O una camisa O algo así De ese toque especial Te lo puedes poner como cinturón En unos vaqueros Lo puedes anudar en tu bolso Te lo puedes poner como cinta en la cabeza Ya sabéis que este año Hay un montón de pañuelos En todas las tiendas Pero este Realmente Al verlo Me encantó Y es súper suave Y no sé Dejadme en los comentarios Si también os habéis animado Con los pañuelos este año Y en este video de favoritos He querido incluir Un local Cafetería No sé ¿Cómo llamarlo? Es la cafetería de favoritos Es una cafetería A la que nunca había ido Que no sé Se me habían llamado la atención Los locales Porque me parecían bastante monos Pero realmente Nunca había entrado Y fui Hace Ya unos días Con mi hermano Por primera vez Y me gustó un montón Lo que más me gustó Fue que tienen Opciones saludables Para tomar algo Tipo una merienda Un almuerzo O algo así Que es algo Que no siempre está En todos los sitios Tienen fruta fresca Tienen zumos Tienen las que te puedes hacer Combinadas con lo que tú quieras No sé Me gustó un montón El concepto Y desde luego Que se ha puesto En uno de mis sitios favoritos A los que ir A tomar algo Aquí en Madrid Ahora mismo ¿Tenéis favorito en Madrid? En Logroño Y en Barcelona Si no me equivoco No está en muchas ciudades Pero bueno Si vivís en una de estas tres Os aconsejo un montón Ir a conocer Este sitio Porque creo sinceramente Que os puede gustar Dadme un like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ninguno de los vídeos Que subo Subo vídeos todas las semanas Habitualmente los domingos Os recomiendo también un montón Que me sigáis por Instagram Porque por allí Siempre anuncio Cuando subo vídeo Las novedades Pues yo que sé Por ejemplo El vestido de Zara Lo enseñé antes por ahí Que por aquí por el canal Ese tipo de cosas Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao